Aprovechemos este tiempo y busquemos respuesta a alguna de las interrogantes de la cotidianidad. De tus entornos, conversadas de manera franca y fresca. Onda, la superestación, presenta Carlos Fraga, en Buena Onda. Muy buen día. Feliz día para todos, mis amigos, mis queridos compañeros de Travesía. Gracias por estar conectados a través del Circuito Onda con dos emisoras a nivel nacional y a través de los que están en live desde cualquier parte del mundo, quienes tienen ya ratico conectados aquí desde las 12 en punto. Nada, gracias a través de arroba Fraga Carlos y arroba Circuito Onda. Están en live, es decir, que nos están viendo. Gracias a todos. Este programa, además, llega gracias al esfuerzo de un grupo de personas que quiero agradecer. Las primeras son la producción general de Fabiana Machado, la asistencia de Alejandro Valles, en el control técnico Jano B. Rodríguez, en la coordinación de producción Miquel de Abrisqueta, en la jefatura de producción Darklyn Rodríguez, en la gerencia de producción Michelle de Sousa, edición y montaje Jan Bastida y Freddy Tapia, en el departamento web Natalia Zambrano y Daniela Brito, y nuestra página web www.ondalasuperestacion.com, donde van a encontrar estos programas y donde pueden disfrutar de todo lo que allí hay. Así que, ya saben, si se quieren seguir conectando, decirle a alguien que se conecte para vernos, usted puede hacerlo a través de arroba Circuito Onda o arroba Fraga Carlos. Bien, quiero decir varias cosas. La primera de ellas, y quiero decir que esto no es publicidad bajo ninguna circunstancia, pero quiero, nada, agradecer y hacerle, pues, honrar la labor que viene haciendo la alcaldía de Baruta. Tuve que salir ayer y tuve que salir hoy a comprar insumos y me he dado cuenta de la gran labor que están haciendo o de la azarosa labor que están haciendo recogiendo hojas secas. Y esto, que parece un acto simple de limpieza, es un acto que yo no había visto hace muchos años hacer en la oportunidad. ¿Por qué en la oportunidad? Bueno, porque ya entramos en mayo, están a punto de entrar las lluvias y es importantísimo que estos municipios que son muy verdes y que tienen muchísima vegetación, sueltan mucha hoja seca por producto de la sequía de la cual todavía estamos insertos. Y qué bueno que la alcaldía de Baruta esté haciendo ese trabajo porque eso va a evitar que colapsen todos los desagües, que colapsen las quebradas y que colapse todo. Así que quiero agradecer, no conozco al alcalde en persona, jamás lo he visto. Así que esto no es una cosa de que mi amigo, no, 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 para nada. Quiero agradecerlo porque muchas veces cuando tenía programas de radio en diferentes emisoras siempre decía, pero ¿por qué no aprovechan de recoger las hojas porque están a punto de caer la lluvia? Y de verdad lo vi y me sorprendí gratamente. Así que para ellos un gran abrazo y mi honra como habitante del municipio Baruta, por lo menos en el área de todo lo que es Prados del Este, todo lo que es Santa Fe, todo lo que es Santa Inés y toda esta parte de aquí. Bien, ayer por mensaje directo y por Twitter, porque me lo escribió por las dos partes, un señor muy desesperado me decía que estaba sumamente angustiado, que no hacía más que llorar porque su hija mayor no me dice qué edad tiene, se quedó varada con el coronavirus y con la prohibición pues de los vuelos y esto, se quedó varada en Perú, que le ha hecho todo lo que ha estado en sus manos y sin embargo ha sido imposible que la niña, la niña me imagino, no sé qué edad tiene, regrese. ¿Y qué podía hacer y qué le podía recomendar? Bueno, yo sencillamente le puedo recomendar a él que hay cosas en la vida que nos tocan y cosas que no nos tocan, hay cosas con las que yo puedo hacer cambios y hacer modificaciones y cosas con las que no. Si él de verdad ha hecho todo lo que ha estado en sus manos por hacer que su hija vuelva, que es un deseo legítimo de cualquier padre para pasarla con ella, eso es válido y eso es maravilloso, pero ya hay un momento en el cual hay que rendirse y entonces aprovecho para hablar de la rendición. La rendición no es una humillación, la rendición es cuando uno le dice a la vida bueno, ya he hecho absolutamente todo lo que está en mis manos, he hecho todo lo que conozco, no tengo más que hacer y ahí viene ese arrodillamiento, que es un ámbito donde yo entrego a la vida y a la fuerza, a la vida, a Dios, a lo que yo crea o a lo que no crea, a lo que existe realmente, porque las cosas vengan a colación y se ve en el momento en que esté bien. Igual me llamaba una gran amiga, una gran amiga diciéndome que su vuelo a México, ella vive en México, ella vino a visitar a sus padres días antes de todo esto del coronavirus, una semana antes y bueno, por supuesto no se pudo devolver, le hicieron un pasaje para mayo, tampoco se pudo devolver en mayo, se lo pasaron para junio, para los primeros días de junio y ayer, muy angustiada, me dice, Carlos, me lo pasaron para el 26 de junio, ella tiene a su hija que está embarazada en México, a su marido, etc. Evidentemente no es cómodo, por eso estamos en el mismo mar, pero no en las mismas embarcaciones, porque cada quien en su embarcación tiene sus propios dramas personales, esto hay que entenderlo y le dije, mi amor, ya hiciste lo posible, mantente al tanto de la agencia de viajes a ver qué posibilidades hay, etc. Pero hay cosas en las cuales no podemos entrar y si entramos desde la angustia, si entramos desde la depresión, si entramos desde la sensación de la frustración, lo que vamos a hacer es dañarnos. Yo sé que decir esto es fácil, que vivirlo no es sencillo, pero es importante, es importante saber que hay cosas con las que puedo, hay cosas mías, cosas tuyas y cosas de Dios, y esto es fundamental entenderlo, hay cosas mías con las cuales yo puedo llamar a la agencia, hacer esto, hacer el otro, buscar en otra agencia, llamar a las líneas aéreas, ponerme en lista de espera, hacer lo que yo pueda, esas son cosas mías, cosas tuyas, las cosas tuyas son las que tú tienes que hacer, que no las puedo hacer por ti, yo lamentándolo mucho no puedo hacer nada por ella porque yo no me puedo ir a la agencia de viajes, yo no puedo hacer lo que a ella le toca hacer o lo que le toca hacer al Señor. Y cosas de Dios, Dios, en el Dios que tú creas, pero hay un momento de la vida que exige la rendición, el surrender que llaman, que se dice en inglés, que no es humillación, la gente confunde rendición con humillarse, la gente confunde rendición con fracaso, pero para nada, por Dios, ¿de qué estamos hablando? La rendición es un espacio donde mi corazón está en paz porque yo he hecho todo lo que está, o lo que creo que estaba en mis manos, y si hay algo que yo pudiera hacer más, pues pido claridad para que se me presente, para que lo pueda ver, porque a veces no lo vemos. Pero lo que no puedo ahora es pasar, imagínate tú la amiga mía, de aquí al 26 de junio, en una amargura y en un estado de una angustia permanente y de una frustración, porque lo que va a hacer es generarse cualquier tipo de trastornos, de enfermedad, de situaciones de malestar, y además agriarle la vida a todos los que conviven con ella, igual el Señor. Entiendo que no es fácil, entiendo, wow, que son situaciones que te ponen en un estado de incertidumbre muy grande, pero la incertidumbre también existe en la vida. Por eso siempre digo, el árbol, el árbol, nuestros árboles, cualquiera de ellos, en los países de cuatro estaciones se deja secar por el invierno porque está absolutamente convencido de que hay una primavera y que en esa primavera él florecerá. Entonces, esa maravilla de la naturaleza, esa permanente, ese espacio didáctico que la naturaleza nos brinda, ese espacio que la naturaleza nos muestra, es importante para ir manejando esto. Porque, repito, hay cosas mías, cosas tuyas y cosas de Dios. Es decir, yo, tu hijo o tu hija, yo te ayudo en el examen, yo te ayudo en la tarea, te superviso, te doy todas las herramientas que pueda, no puedo hacer el examen por ti, porque eso es tuyo, eso es absolutamente tuyo, no es mío. Entonces, cosas mías, cosas tuyas y cosas de Dios. A las cosas de Dios llamamos rendición. Todo problema humano es del tamaño de la distancia que hay entre las rodillas y el suelo. Grábense eso que a mí me ha servido mucho en la vida. Todo problema humano es del tamaño de la distancia entre mis rodillas y el suelo. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida y seguimos ahondando en este tema de la incertidumbre, del guiso que estábamos preparando ayer, un guiso que tiene que ver con la serenidad, que tiene que ver con todo lo que es la gratitud, que tiene que ver con la paz. Ya venimos con eso después de esta pausa musical. Es un instante para que conversemos en Buena Onda con Carlos Fraga por Onda, la superestación. Bien, mis amigos hermosos, mis compañeros de Travesía, gracias por seguir aquí a través del Circuito Onda y sus 12 emisoras a nivel nacional y a través de arroba fraga carlos quienes me están viendo y arroba Circuito Onda quienes están aquí, aquí en mi casa, en mi estudio, en este estudio natural que se hizo, que además agradezco mucho a la vida, las circunstancias que me dio para armarlo. por eso hemos hablado tanto en todo esto de creerle a Dios o creer en Dios, en el Dios que tú quieras creer, desde la naturaleza, la energía universal, el amor magnánimo, lo que tú quieras. Esa es tu elección. Pero yo, una cosa es que yo crea en eso y otra es que yo te crea, que yo le crea a ese Dios. Y creerle a ese Dios es saber que hay cosas en las que no están en mis manos. No están en mis manos. Yo una vez iba entrando, me acuerdo al urológico de San Román a visitar a un amigo que lo acababan de operar. Y en eso me encuentro con una muchacha que está un poco desesperada y de pronto me ve y me dice esto es un milagro, esto es un encuentro que ay cuánto yo te admiro, todas las cosas bellas que dice. Y en ese momento la muchacha me dice ¿puedo pararte dos minutos? Mira, yo tengo un tío que está allá arriba en terapia intensiva. Y ese tío es como un padre para todos. Es el alma de la casa, es el alma de la familia, es un ser que amamos todos. Y tiene tres días en terapia intensiva. Y todos estamos rogando para que vuelva. Y entramos de vez en cuando cuando nos permiten a la terapia y le decimos pero tío, ven a la vida, aquí te estamos esperando. Y de pronto yo esperé que ella se desahogara porque todo esto me lo contaba llorando, la abracé y le dije ahora, si tanto amas a tu tío ¿no te parece también, también una opción que en lugar de que ustedes piensen en ustedes también piensen en él? Y ese me quedó mirando así como diciendo ¿y este qué me está diciendo? Y le dije sí, porque ¿no te parece más sano que en lugar de entrar y combinarlo a que venga a la vida para que él le arregle la vida a ustedes? También le den permiso para que él tome su elección. Y también le puedan decir tío, aquí te amamos y te vamos a amar siempre, te vamos a recordar siempre. Si tu elección es irte, si tu elección sencillamente es pasar de plano, también te lo vamos a respetar y te vamos a seguir queriendo. Suena duro, pero es importante también porque eso nos da un espectro donde yo sencillamente creo en algo superior y ahí está lo que para mí es lo espiritual de un ser humano. Lo espiritual de un ser humano no está en que usted medite solamente, en que usted reche, en que usted ponga vela, en que ponga incienso, en que vaya a misa, no. Yo creo que lo espiritual del ser humano está en crear condiciones internas que me hagan creer en lo que yo decidí creer de verdad. Porque no podemos creer a media, no hay ninguna mujer que esté medio preñada. No existen las cosas a media, no podemos seguir creyendo en las cosas un poquito sí, otro no. Nosotros sencillamente creemos o no creemos y para creer tenemos que creerle a lo que en lo que hemos depositado la fe. Si yo creo en eso y creo en eso y si creo en eso yo creo en un orden superior. Así no lo entienda. Hay montones de cosas que nos van a pasar en la vida que no las entendemos pero que al final y si no, no me lo crea a mí, yo soy un mortal más. Créaselo a usted, vea la vida, voltea la vida. Si usted es medianamente adulto, si tiene más de 30 años, usted ya tiene una vida armada para que se dé cuenta que todo lo que ha pasado en la vida ha tenido un orden mayor. incómodo, sí, a veces incómodo, difícil, sí, a veces muy difícil, doloroso, sí, a veces muy doloroso, pero al final es un orden. Entonces, para mí ahí empieza un espacio de la espiritualidad importantísimo. Por eso, esta cosa que la gente se define como espiritual y que te saluda, ay, yo te adoro a ti o yo te quiero a ti porque yo soy espiritual como tú, a veces me pone un poco cascorbo porque no entiendo mucho qué será lo que me están diciendo, qué será lo que me están diciendo al respecto, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que afinar y todo esto viene dicho en una pausa que nos dio la vida, una pausa que nos va a permitir revisar las cosas importantes, poner en su sitio las cosas que están fuera de sitio, eso es el orden que precede siempre al amor. Entonces, no entiendo esto, no entiendo esto, siento que esto no me lo, hay gente que te dice, siento que esto no me lo merezco, espérate un momentico, no te lo mereces en base a qué, en base a lo que has dado, pero espérate, la recepción de lo que has dado no es exactamente igual en términos físicos ni en términos ni siquiera estructurales de lo que tú das, sino que es en términos energéticos que tú vas a recibir y ahí se van formando las cosas, esto sería tema para otros programas, pero el de recibir es ese espiral que es más que espiral, ese infinito que se va dando de dodo y recibo, que lo hacemos en la respiración, aquí la vida me está dando, cuando yo exhalo le estoy dando la vida y le estoy dando la vida de más nutrientes importantes, entonces, ¿por qué yo voy a dudar de la vida? Eso es un dar y recibir perfecto, cuando una de las dos funciones, inspirar o expirar se corte, yo me ahogo, es decir, la vida deja de estar, por lo tanto, entendamos que hay un orden superior que a veces no entendemos, porque además quizás no es importante que lo entendamos tampoco, quizás no es importante que lo entendamos, pero ese saber que está allí y que es difícil y que es incómodo solo exige el arrodillarse, solo exige el rendirse, esa cosa de me rindo y he hecho todo lo que está en mis manos, me rindo ante esto porque no lo entiendo y ahí de alguna manera imploro a lo superior que se haga cargo y que me lo muestre, es como cuando la gente me dice, bueno, Carlos, sí, yo voy a rezar mucho y a pedir verdad, no pidas verdad, no pidas verdad porque la verdad es muy relativa, pide claridad, pide la claridad suficiente para ver lo que tienes que ver de una situación particular y esa claridad se será dada en su momento porque las claridades llegan cuando tenemos el suficiente espacio para ello, hay una película muy hermosa que está en Netflix y yo se la recomiendo ampliamente, que a lo mejor ustedes ya la vieron pero sería bonito volverla a ver, yo la he visto mucho porque la paso mucho en las convivencias que se llama La Cabaña, en La Cabaña ni siquiera les voy a contar el argumento pero es importante porque hay una escena hay una escena de un padre adolorido porque a su hija no solo no solo se le muere sino que además la mata un enfermo y supuestamente la viola, ¿no? entonces es una niña, una niña, una niña, una cosa horrible y de pronto él va, él se encuentra con Dios una cosa metafórica hermosa muy bien hecha muy bien hecha no es ninguna película de esta golpe de pecho no, no, una película muy bien hecha pero el diálogo es muy interesante porque el hombre está muy bravo porque recuerden que el dolor se escuda sobre todo en los que no nos atrevemos o los que queremos ser pilares se escuda mucho en la rabia este hombre está lleno de rabia y hay un momento donde él le dice pero ¿cómo tú puedes ser Dios? y puedes estar frente a mí si tú me abandonaste tú no estuviste en ningún momento yo tengo meses de mi vida en un estado absolutamente hundido en la mayor tristeza y tú no estuviste nunca y él dice no digas eso lo que pasa es que es tanto tu dolor y tanta tu rabia que no era momento para yo aparecer o no era momento para que tú me sintieras porque cuando uno está inundado de esas emociones tú no sientes ni ves nada porque entras en un estado absolutamente de agobio si algo tiene la emoción en su plenitud cuando viene con esa fuerza es que inunda todo y no te permite ver no te permite ver tú le puedes decir a un ser que está herido en su corazón y con el corazón destrozado que la luz que existe la luz que existe un nuevo amanecer que existe un día maravilloso y lo más probable es que te saques de su casa si estás en su casa ¿por qué? porque ese ser está absolutamente hundido en su pena en su penar y ese ser no tiene posibilidades de ver la luz bajo ninguna circunstancia además no le interesa ver la luz entonces recordemos hay cosas que no entendemos y que lo único que existe es codificar que no lo entiendo que ahorita no le puedo dar ni siquiera nombre pero que existe en mi vida y que yo sí sé y eso sí lo podemos saber que es para un orden mayor que ahorita no lo veo no lo entiendo no lo visualizo pero que sé ¿saben por qué sé? porque yo más que creer en Dios le creo a Dios en el Dios que tú creas vamos a una pausa musical enseguida regresamos con mucho más sigues en compañía de Carlos Fraga en Buena Onda por Onda la superestación continuamos continuamos que Carlos Fraga en Buena Onda gracias por estar allí gracias por estar permanentemente allí que bueno muchas veces nosotros les decía yo a mi gente que está conectada a través de arroba Fraga Carlos y arroba el circuito Onda en Live viéndome aquí a veces nosotros tendemos a rezar y tendemos a a desear que a los seres que amamos no les pase nada y está bien como una intención o nada malo vaya ahí ponemos cuando le ponemos el adverbio malo bueno las cosas empiezan a ser ahí muy cuestionadas y eso eso también debe cambiar porque somos seres evolutivos no lo podemos no lo podemos obviar si a ti no te pasa nada sales de la vida a quien no le pasa nada es a los muertos no les pasa nada en lo físico por supuesto no sabemos qué pasa para allá pero yo pretender esa cosa esa pretensión que un poco habla de la soberbia del ser humano en cuanto a es que yo no quiero que a los míos les pase nada malo es un deseo repito válido y humano pero cuando yo me siento en mí yo tengo que saber que eso no puede ser así a los seres humanos les tiene que pasar cosas porque entran en la dinámica realmente importante del crecer y del evolucionar y esa evolución esa evolución es la que permite que vayamos del desorden al orden al reorden al desorden al nuevo orden permanentemente es más no me lo crean yo no estoy inventando esto esto no fue que yo lo leí esto esto me lo dice la naturaleza cada instante por eso estar un rato de naturaleza ayuda mucho cuando cuando por supuesto uno está en ese rato de naturaleza codificando el mensaje que la naturaleza nos está mandando permanentemente y tiene que ver aunque espérate yo yo quiero pedirle que a los míos aquello que les suceda para aprender sea lo más leve posible va o que ellos puedan con eso o que yo esté ahí para apoyarlos pero es decir hay que cambiar un poco la palabra hay que cambiar un poco la oración que es un hablar con Dios para empezar a dejar que a dejar perdón para empezar a creer le a Dios y no creer en Dios porque creer en Dios es como creer en el país pero yo no hago nada por el país es como creer que este edificio donde yo vivo es bellísimo pero yo no hago nada por el edificio es como creer que tengo una madre maravillosa que no veo hace 22 años espérate espérate un momentico vamos a poner las cosas en el orden que deben estar para que el amor fluya siempre nos van a pasar cosas y hay cosas que no las vamos a entender pero una de las cosas una de las de los factores digamos así de los de los pilares de la por ejemplo de la consulta terapéutica es saber que ese paciente que está entrando a tu consulta puede con lo que le está pasando perdón perdón esto implica que hay muchos pacientes que hay que remitirlos a un psiquiatra porque necesitan medicación pero ellos pueden con eso yo no puedo dudar que ellos pueden con eso porque me voy a poner a llorar y lo que voy a hacer no es una terapia es una cosa muy rara perdón que uno puede llorar pero no puedo llorar con lo que esté pasando porque imagínate tú que vaya alguien a pagarte por un apoyo y tú te pongas a llorar es una cosa un poco difícil de entender entonces todo esto es lo que va a terminar dándole nuevos elementos a ese guiso del cual hablábamos ayer que es el guiso ese guiso de la generosidad viene dado por saber que estamos insertos en algo perfecto aun cuando no lo entendamos y que esa perfección y ese creer en algo que es orden por encima de todo es lo que me da a mí una palabra que yo sé que va a causar un poco de resquemor pero una palabra importante que hay que empezar a codificar de nuevo que todo el mundo la habla pero nadie la vive que es la paz ¿sí? claro la paz en nuestra cultura está ligada a la muerte por eso nosotros decimos en paz descanse que sus restos descansen en paz que esté en paz ve está muy ligada al morirse ahora tenemos que llevarla a la vida y meterla en ese en ese caldero donde el guiso se está preparando la paz es un estado que me permite y que me accede a mí me da me da me da acceso a mí a a mi ser a mi serenidad y a mi felicidad recuerden que la gran diferencia que hay entre alegría entre alegría y felicidad la he dicho siempre la alegría es una emoción la felicidad es un estado que se construye pero lo que las diferencias fundamentalmente es que en la felicidad hay paz interna en la alegría no y la paz interna se hace en ese estado ese estado de serenidad que me permite ver que esto no lo entiendo me perturba wow me llena de desasosiego a veces pero que si respiro voy a tocar de nuevo la paz voy a tocar de nuevo la paz y en esa paz es cuando realmente es cuando tú ves a estos señores bueno se llaman gurúes gurú es una palabra que tiene muy mala prensa bueno porque muchos llamados gurúes han sido unos grandes estafadores pero en verdad cuando uno va a la India cuando uno va a estos países y encuentra a estos tipos que de verdad nada más de verlos hay un impacto en tu corazón que tú no sabes de dónde viene pero realmente tú no sabes si llorar si pegar una carrera si gritar si irnos a abrazar hay una cosa que sucede y a mí me ha pasado en varias oportunidades es esos tipos que tienen esa serenidad y se les puede estar cayendo el mundo pero esa serenidad está ahí cuando yo hablo de todas esas palabras que he hablado gratitud serenidad paz felicidad todo eso está dentro de ti por favor no lo dudes y si lo dudas revisa lo que crees eso está ahí lo que pasa es que no ha estado cultivado y no es tu culpa no es tu culpa es una cultura que no necesitó de eso no necesitó de eso la última vez que oímos paz en esa cultura fue cuando los hippies que hablaban de paz y amor peace and love los 60 porque había todo un movimiento que te guste que no te guste fue una expresión donde la palabra paz salía ya no ligada solamente a la guerra sino como un estado permanente que bueno ellos tuvieron sus errores sus cosas su todo pero importante entender que la paz tenemos que sacarla del lado de la muerte para ingresarla a la vida y pensar como yo trabajo con paz trabajar con paz no es no tener problemas no es no tener a esa persona tóxica al lado no es no tener ese jefe que no cree en mí no trabajar con paz es tener yo mi paz la paz es algo absolutamente tuyo que nadie puede influir por eso digo y lo pongo mucho en los posts que paso a diario a través de arroba fragar carlos hay una buena y una mala noticia la buena noticia que nadie nadie nunca te puede hacer infeliz nadie nunca y la mala es que nadie tampoco te puede hacer feliz todo eso es que vamos a una pausa musical regresamos enseguida con mucho más de carlos fraga en buena onda te acompañamos te escuchamos es la radio que escucha en buena onda con carlos fraga por onda la superestación muy bien mis amigos y continuamos mis queridísimos compañeros de travesía estamos hablando entonces de todo este guiso ¿no? de preparar el guiso que comenzamos ayer porque esto es importante en el tono en el tono de entrar en conciencia de cosas un poquito más profundas que no nos dieron entonces cuando yo hago un equipo con la gente yo no puedo pretender que yo estoy completando o que ellos me completan a mí no es un grupo que se cohesiona vamos a los grandes empleados nacerán siempre nacerán de saber que yo voy yo llego a la empresa a la que sea y me empleo para darle un potencial fundamental de mí y llenarme de un potencial importante de ellos y que en ese intercambio nos estamos llenando y que el día que yo me vaya de la empresa que me puedo ir cualquier día no tengo si no tengo contrato me puedo ir cualquier día si tengo contrato me puedo ir el día siguiente del finiquito de mi contrato poderles decir gracias sin sentir absolutamente ningún tipo de duelo más que aquella cosa de afectividad ¿por qué? porque yo no soy indispensable para la empresa la empresa no es indispensable para mí eso es lo que permite una fluidez entre empleado y empresa que es la que de verdad enriquece mientras sea aquello que bueno vamos a ver si quien viene lo hace como yo porque ahora los quiero ver porque yo he producido tanto porque desde que yo estaba ahí bueno sí qué bueno qué bueno que tú estuviste ahí la empresa ahora produce el doble pero no dudes nunca que puede llegar alguien que la puede que puede hacer producir el triple nunca dudes lo bonito es que te recuerden porque cuando tú estuviste viste lo mejor de ti sin remilgos de ningún tipo y además lo diste de manera espontánea es suave eso a todo nivel es maravilloso pero fíjense entonces las madres están muy centradas las madres latinas sobre todo muy centradas en que tú no vas a poder vivir sin mí en que nadie te va a amar como yo no no es verdad nadie te va a amar como yo a veces decimos gracias a Dios pero bueno nadie te va a amar como yo te va a amar distinto perfecto y te van a amar en áreas maravillosas que te van a permitir evolucionar y ser un mejor ser humano mil veces ojalá la sepas escoger de esa manera pero si va a gente si va a haber gente que te va a amar muchísimo con todo su corazón de forma distinta porque no te ha llevado en las entrañas pero esa cosa de que nadie yo te voy a decir esto porque a ti nadie te puede querer más que yo no 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 hay gente que me puede querer bueno yo bueno eso es otro tema pero cuidado que puede haber mucha gente que me puede querer inclusive con más calidad que tú pero entiendan que esto se hace maravilloso en la medida en que la paz en que ese concepto de paz ese concepto de gratitud ese concepto de rendición ese concepto maravilloso de plenitud de soy un ser completo hay que volverlo a activar es como aquella matica que se está muriendo que usted ya olvidó que a veces se le olvida hasta regarla porque es insignificante pero que todavía ella muestra ámbitos de vida bueno así están esas áreas en nuestra vida producto de una cultura que nunca que nunca abonó ese terreno abonó otros maravillosos pero este terreno ahora y esta cuarentena este estar a salvo nos está pidiendo a gritos que pongamos atención en estos ámbitos totalmente olvidados que hagamos ese guiso maravilloso de cosas por recuperar para ver crecer esa planta y decir bueno pero como yo había olvidado esta planta mira como está creciendo mira como mira como se armó mira como wow llegó todo ajipuche y mira como está ahora eso somos nosotros eso somos nosotros pero para eso usted tiene que comprender que hay un orden mayor que se sigue moviendo en usted para mí un ser espiritual es un ser que se llene de conciencia tema del que ya hablamos que se llene de conciencia para ir buscando su orden particular que a la vez va a contribuir al orden mayor entonces espérate vamos a ir al orden que me corresponde para ir luego a un orden mayor ¿por qué? porque creo en algo superior que es básicamente orden y como todo orden tiene caos porque lo único que me hace a mí comprender el orden es el caos por lo tanto tiene que haber caos y el caos sobre esa serie de circunstancias problemas que a usted y a mí nos surgen permanentemente donde sentimos que no podemos bueno qué bueno es tener la certeza interna que yo hice todo lo que estuvo en mis manos para lograrlo y no lo pude hacer por lo tanto me rindo porque ya no está en mis manos hay cosas mías hay cosas tuyas y hay cosas de Dios de ese orden mayor dejar a cada quien en su departamento dejar a cada quien en su obra es lo que nos libera y nos pone entonces en frecuencia energética con todo ese orden fácil no es porque nos tocó la bisagra de las culturas una cultura de un ser pensante a una cultura de un ser sintiente una cultura de lo de lo analógico a una cultura de lo digital una cultura donde éramos triunfadores a una cultura donde somos cuidadores cultivadores wow es un privilegio pero no es fácil no es fácil amigos se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre recuerden siempre hasta la próxima sonrisa recuerden todos los días de 12 a 1 aquí aquí por el circuito onda a nivel nacional y 12 emisoras y pueden encontrarme en live como está esta gente maravillosa en arroba fraga carlos y arroba circuito onda pásenla bien los quiero como un loco lleno de flores y de posibilidades y por favor nos vemos en la próxima sonrisa que espero sea muy pronto pero además en las gran sonrisas de mañana a las 12 gracias